Música Música Around the outside, looks like Yannickson Música 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 ¡Oh, muy bien! ¡Nicely done, boys! ¡Only one green this time! ¡Only one green left! ¡Let's go! ¡Engage! 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 ¡No! ¡I'm scared! ¡Get it! ¡Get it! ¡Good! ¡I'm scared! ¡YES! ¡There goes another red! ¡Three reds! ¡Three blues and a green! ¡You can't leave your ball! ¡Keep your ball at your feet! ¡Wow! ¡I'm like 10 and 0 KD right now! ¡Get it! ¡Get it! ¡Gotta go on attack, boys! ¡Gotta go on attack! ¡Yeah, come on! ¡C'mon! ¡C'mon! ¡Get it! ¡Oh, good one! ¡Aww! ¡My toes! ¡Language! ¡Language! ¡That's right! ¡Good! ¡Good! ¡Lay the zone ball out! ¡No! ¡Easy! ¡Don't play it so far! ¡And he's gone! ¡We got a red! ¡We got it! ¡And he's out! ¡It's one red! ¡One green! ¡No! ¡Easy! ¡No! ¡Easy! ¡No! ¡Easy! ¡Don't play it so far! ¡I got to go to the doctor's appointment there! Alright, is it already? It's only 4.20 Yeah, I got to go. Alright. Yeah, I got to renew my physical. Alright, alright. Go! Go! Get it! Hey. Come! Go! 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 Get the cone! Go! Go! Oh, I'll count that. That's good. The shot should be taken from the deep. That's a goal. Miller's out. Nice shot, Andrew. Thank you. Nice shot, Andrew. Well done, Miller. Good job, Tyler. Oh, what a save. Here it comes. 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 Gracias.